Dime si quieres, yo te iré a 8, así. Cuando empiezo a cantar, me lo dejas a este rato. Puedo dejar esto abierto, no hay problema. Un ensayo, por favor, para ver el sonido y después reproducimos para ver qué trae cebolla. ¿Pone la pieza aquí? Sí, sí, sí. Ya, hazme, no estoy bien. Dame un chance que estaba bajando la canción de hoy. ¿Está bien? Sí. ¿Tienes un ensayo? ¿Tienes un ensayo mientras estás pintando? Para la noche. ¿Tienes la olla tú? No, no. Me gusta. ¡Tienes un ensayo! ¡Tienes un ensayo! ¡Tienes un ensayo! ¡Tienes un ensayo! Como fue bien aquella vez Me contemplas y el sudor Por amor mi piel El calor se ve Que te hace casa a mí Muy lentamente Mientras mi respiración Es evidente, tú me miras Yo te miro Los dos estamos dispuestos a pasarla bien A pasarla bien Aprovechemos esta vez Porque probablemente No te vuelva a ver Yo sé que tú bailas bien Y quiero demostrarte Todo lo que sé Toda la noche en París Muy bien, vamos a escucharlo ¿A ver cómo quedó?